¡Hola! Les habla su amigo Don Cangrejo, o mejor dicho, Eugenio Cangrejo de la serie Bob Esponja. Y en este momento, quiero enviar un saludo muy, muy importante, y es para Cristian, y a los amigos de la estación Mar del Plata, una radio del barrio en Argentina. ¡Sí! ¡En Mar del Plata! ¡Bravo amigos! ¡Adelante! Los espero aquí en mi negocio, el Crustáceo Cascarudo, para que coman muchas, muchas Cangreburgers. Pero eso sí, ¡me las pagan!